Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Corcho, Corcho Ibiza y hoy os traigo un nuevo mod menú un nuevo mod menú que ha salido de pagos, os dejaré el link por si lo queréis comprar, pero no quería subir porque hace cosas guapísimas la verdad, transforma a los jugadores como si fueran robots, como ahora lo veréis, este se llama el Terrorific pero bueno, lo sabéis, si os gusta el vídeo, like, favoritos, un saludito y nos vemos en la próxima Oh, ah Damn, damn Oh, gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuándo es la reunión de Andujas? Pues... no sé si es el último... Vamos, el último... fin de semana... ¿Es el último, no? Sí ¿Tú qué haces? ¿Sube o algo? No, ¿no? ¿O sí? No creo Claro, la que viene Es el fin de semana, no, la que viene No es el fin de semana que viene, ¿no? Sí Se me dará tiempo mientras que hacéis la misión Para llevarlo aquí cerca a IUDF Sortuna ya O sea, esto está aquí al lado, me voy a estar todo un momento No se me dará tiempo, tío Hostia, yo te hago con esto, escucha lo que me han puesto, bebé Ah, ya la han enviado Dile a la larga que deje la hecha cerrada A ver, me la quita Dile que la hecha cerrada, que ya me meto Y un segundo, tío, tú le das Hostia, qué guapo ¿Qué le ha pasado? Que me están haciendo tonterías con el muñeco Ahora salen con pelotas en las manos, en la cabeza Y en los pies ¿Quién es el quién? Pues será uno que está aquí a mi lado Anda, ahora soy altavoz esto Dame money, please A ver A ver, a ver, a ver El motor Ahí está Yo creo que me estoy fuera Ah si eres español, eh eres español, dame dinero tío porfa, estamos pelados, porque ahora soy viable, ¿dónde estás nene? Nene metete en la misión del ARDA que ya lo has hecho. Espérate que estoy aquí con este caja que es, tío a ver si me metas algo, estoy pelado. Oh tío que me jodas tío, espérate que me eches el pelo, que me eches el pelo, que me eches el pelo, si te echas no es algo. Ah, las billetes por el tubo, gracias tío. Me cago en la puta, es un fenómeno tío. Aquí tiene un colega para que quiera, no sé si no me oye creo, porque tengo el micrófono, me he puesto esto para arriba. Ah no, si, si lo tengo puesto para todo, si, si lo tengo puesto para todo. Aquí arriba del todo. ¡Postia que paranoia! ¿Cómo puede hacer tanta cara a la gente esas cosas tío? Venga, cazamos, vamos a hacer alguna costilla por ahí. Venga, venga, venga. Tú me has puesto un pie en el culo, tío. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Dónde está? Ya subo para arriba, coño, que costó mucho el que quiera. Venga, te va la venga, hombre, que estamos los dos pelados, tío. ¿Cómo se llama este? Carl o Carl o algo que se llama Ah, Carl H.C.C. de aquí, aquí, sí, ya, ya Se me va a montar la cabeza tío, lo llevo montado, sentado el culo en mi cabeza Jajaja Ese no me da El árbol se estará quedando el tragato entero, tío, pobrecillo, eh ¡Oh, qué espiado! ¡Santo! ¡Sarcado! ¡Oh, qué esparcado! Jajaja ¿Qué? ¿Para qué sabes con un círculo amarillo? No lo queda encima ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, guapo! ¿No me la da por chatú? Ah, hostia, sí, sí, es verdad Coge alguna Se ha echado ahí No me voy a dar cuenta ¡Hostia, ahí sí, guapo, tío! ¡Jajaja! ¡Tío, ahí guapo! A ver, se me ha echado un montón de bovidas, tío Echan una foto, tío, con el móvil Una sube ¿Y si el chico juega con los gestos, eh? Que ver, a ver, a ver Qué guapo, tío ¡Ay! ¡Hostia, este qué! Un pickerrago, eh ¡Jajaja! Tío, un pickerrago, eh! ¡HIPᵉ which example! ¡HIP change The Bra пал a hierracuse! ¡ignerenderle! Estoy de G purposangel Dov ¡Uoooo! ¡Aquitado! ¡Así, me puse los saltar a mi lado! Y si me pillan, tirad pelotas, a darle Uy 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 Hala Eh que pobada Jajajaj Hostia Perdón Echa billetillo Hostia que estamos cerados A ver si te cae la caja o algo Que me quedara Hostia tío Hostia los guabas de las cosas La maestra es Oh 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 Hostia 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 que tengo hormigón y todo tío Hostia que estoy ardiendo ya 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 Hostia 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 No sé, no sé No, no sé, no sé Qué se, yo con un huevo en esto en la cabeza Y ya Y ya Y ya Y ya La puta ¿Qué hacemos? ¿Se me han dicho algo o qué? A ver, vamos a hacer algo con nuestra colequilla A ver lo que quiero hacer Y ahora debe estar el HOS ¿Qué? Es larga, ¿sí? Claro que está aquí, ¿no? Se salió... Se salió, no sé Por... si, ahora sí Ahora sí Ahora sí, tú harás Si, 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 si Yo, para que llego a la virgen de la cueva ¿eh? a ver si me voy a encontrarte una persona guay tío oh que chile apernador viene eh, apernar tío, vamos macho a buena hora por este, vamos guay ii tago, guay tago guay tago inga guay tago guay tago Bain un时候 jó de gall Gods ¿Aquí vamos disfrazados cada uno de una manera? Llego palilla y todo chapa 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 Ahí está Hostia que no ha puesto cada uno de una forma ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer aquí la poli? ¿Qué hay que hacer aquí la poli? ¿Qué hay aquí le están disparando? Yo qué sé, pero con las latas ya no puedo apuntar, apunta y no veo nada Nota, hay que tener una áudidad, no lo tengo que hacer aquí, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué haces acá, un reto? Orte que tiene que hacer la sál foreigner, ¿estasep? Kindle tenemos que hacer. ¿Por favor, no, 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 no. Seguido Se queréis barricicados Hable para caída, me cago en la puta Que este es lo bueno que todo lo que Que nene, que esta cama aquí con chasta es fácil de todo eh ¡Mamá! Estamos cargando aquí por señas, policía Creo que se ha envidido por un rato, por un rato, por un rato Por un rato, por un rato, por un rato Perdona, perdona Yo voy a llamar a Alexx, ¿por qué me quita la policía aquí? Luego voy a volverlo por aquí Para la lata esta